Sé que estás pensando que te estoy mintiendo Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decir lo que debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás Y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, te tengo miedo Que no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada o seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer Pienses lo que pienses, lo voy a dejar ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo Cariño mío, de verdad lo siento Pude no engañarte, pero sucedió ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi puerto A ti te quiero, por él me muero Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada o seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada o seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer 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 Cariño mío, no sé qué hacer